¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un Top 10 a petición A petición de Rodriguesito Atleti Un Top 10 de Shooter Disculpad chavales Deciros antes una cosita chavales, como siempre digo, es opinión personal Segundo Son Shooter de mi colección El mercado está saturadísimo de Shooter Hay grandísimos Shooter en el mercado Como son dos ejemplos Far Cry 3 y Crisis 3 Y son solo dos ejemplos chavales Y deciros también que yo por Shooter entiendo juego en primera persona Es decir, a través de los ojos del protagonista No sé si en tercera persona se consideraría Shooter Yo creo que es así Y por eso... Bueno, pues voy a empezar Ya digo que es opinión, darme la vuestra ¿Qué pensáis? Y bueno, puede que sí tenga algún Shooter más bueno que lo que voy a enseñar Pero no sé, yo cada uno por su... Por su particularidad, pues lo he escogido Bueno, número 10 Fear 3 Sí, ya sé lo que vais a decir Esto es una mierda Sí, ya lo sé que lo es Pero... Me parece Shooter Porque... Tiene más acción que el 1 y que el 2 Y aparte... Algún sustillo Tiene mezcla de géneros Y sí, bastante mierda La verdad que es un Fear bastante mierda Pero bueno... Lo he incluido por eso Tiene... Parece más un juego de guerra Con toques de terror Que un... Que un juego de... De terror... De terror psicológico Número 9 Gaze Me parece una curiosidad Una de las curiosidades de GameCube Uno de sus pocos Shooter exclusivos Junto a Metroid Que no está incluido en la lista de Metroid No me ha dado por meterlo Me parece uno de los exclusivos de GameCube Más raros Y que sin duda es un Shooter Que merece la pena probar Por las cosas Que no se han visto en un juego Que... Que haces en él O sea que... Hacerme caso y darle una oportunidad Número 8 Ballestorm Me parece un juego divertidísimo Es corto Si es corto Pero me parece... Divertidísima Las muertes distintas Que tienen... No se como explicaros Los chavales De verdad Si sacar la segunda parte Un poquito más larga Y todavía con más tipos De matar a los enemigos Porque flipa Es un Shooter frenético Aparte de eso Por eso también Está en el top Número 7 Si 8, 9, 10 Si Número 7 Medal of Honor Underground De Playstation 1 ¿Por qué he incluido este clásico? No he incluido un Medal of Honor Como puede ser de los equipos antiguos Porque modernos no tengo todavía Porque En Play 1 Es de los pocos Shooters Que salieron Es... Si os fijáis Y miráis en ese... En el catálogo de Play 1 Hay poquísimos juegos En primera persona Hay bastante pocos La verdad Y he dicho ¿Por qué incluir este clasicazo? No he incluido el 1 Porque este me parece más Shooter Tiene algo más acción Está mejor hecho Por eso he incluido este Pero vamos Que el 1 Es un puto clasicazo también Bueno Número 6 TimeSplitter Futuro perfecto Me encanta la saga TimeSplitter Sobre todo Me gustó el 2 Pero me gustó este El 3 Me encanta Reducido al castellano Un Shooter Increíble Vamos Me parece Una rareza aparte Por los saltos En el tiempo que hay Cada nivel es distinto En una época distinta Armas distintas Tienes que acostumbrarte A diferentes cosas Y de verdad No sé cómo no continúan Esta saga Con un cuarto TimeSplitter Para las nuevas consolas Para Play 3 Y Xbox 360 Porque yo hablo de estas Como nuevas De las modernas No hablo de momento Pues eso Que me parece un Shooter Increíble A mí me encanta ¿Qué queréis que os diga? Chavales La saga TimeSplitter Y más el 2 Y el 3 Puesto 5 Kaizen Primero Decir Que no tengo He dicho Calzón Calzone Killzone Bueno bien A mi estilo No tengo ni el 2 Ni el 3 Pero La entrega buena A mí A mí personalmente Me parece el 1 Sí Sí que he jugado Al 2 y al 3 Vamos Jugado Y los he visto Y todo Pero A mí la entrega Que me mola Es el 1 No No es lo mismo Ya jugar al 2 Y al 13 La sorpresa Que fue este Grand Shooter Cuando llegó Increíble La verdad Que me encanta Y para Play 2 Que decías Hostia Pues la Play 2 Para mover esto Tela Juego no Estipado Número 4 Black Que decir De los últimos Shooters De lanzamiento De la anterior Generación De consolas Decido Chavales Que me encantó Me dejó Impresionado Por sus graficazos Y más En esta consola Porque en Play 2 Se ve muy bien Se ve también Bastante bien Pero en Xbox Es que en Xbox Flipáis Chavales Una puta maravilla De verdad El Black Un Shooter Increíble Número 3 Medalla de bronce Para Halo Reach La verdad Que a lo mejor Algunos me critican Y Nochesol Se va a mosquear Nochesol Me pareció mejor Halo que el 3 A mí por lo menos Me gustó más Y por eso Decidlo Incluirlo Y no incluyo El 1 y el 2 Porque bueno Por incluir El Reach Que es el moderno Tiene además Online Que eso también gusta Y bueno Pues he incluido El Reach Que a mí me gustó Más que Más que el 3 Número 2 Y medalla de plata Para Half-Life 2 El Shooter Por excelencia De Xbox Antigua ¿Qué queréis que se os diga Chavales? Es una aventura Rarísima Increíble La juegas en su momento Y te quedas flipado Pasa el tiempo Y dicen Madre mía No sacan Aventuras así Shooters así Os lo juro chavales Es lo que pienso yo Al menos Bueno Medalla de oro Ya Llegamos al puesto Número 1 Para el juego Por excelencia El Shooter Al que todo el mundo Está viciado Y sé que Están viciados A entregas más modernas Pero yo voy a enseñar Que para mí Es el mejor de la saga Para mí Cuidado chavales Call of Duty Modern Warfare 2 El 1 es más clásico El 3 es más corto Creo No lo he jugado Pero para mí El mejor es el Modern Warfare 2 ¿Qué queréis que se os diga Chavales? ¿Qué Shooter? ¿Qué cosas? ¿Qué online? ¿Qué engancha a la gente Por sí solo? No sé ¿Qué más os decir? Deciros chavales Ya solo por eso Lo incluyo en el número 1 Bueno Espero que os haya gustado Este top 10 De Shooters A petición de Rodriguesito Atleti No sé si lo he dicho Perdóname tío Lo digo ahora al final Ya digo que Posiblemente tenga Mejores Shooters En mi colección No sé qué deciros Mismamente Metroid Es mejor que Que Fiat 3 Mismamente Deciros también Que han salido Muchísimos Buenísimos Lo vuelvo a repetir Chavales al mercado Hay un montón de Shooter Increíbles Como son Far Cry 3 Crysis 3 No sé Hay más Seguramente Pero ahora mismo Halo 4 No lo he podido jugar No sé qué tal será Y bueno Iba a mirar más Pero He dicho Venga Estos que están bien Me parecen Jodecitos Que cada uno tiene lo suyo Y nada más Aquí Hasta aquí el top 10 De Shooters Te vuelvo a mandar un saludo Rodriguesito Atleti Que creo que al principio Del vídeo no te he nombrado No estoy seguro El próximo será Un top 10 De Hack and Slash Que me va a costar Porque tengo pocos Petición de Powerboy 50-69 Y tengo que hacer Otro top 10 De juegos Que más espero Tanto Pillarme De los que hay a la venta Como espero que salgan a la venta A petición de Edward Esparda Nada más chavales Cuidados en la carretera Como digo siempre Comentad Suscribiros Clic a like Y poco más Hasta luego Un saludo Lucas Chavales 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 Gracias.